¡Jorge! ¡Jorge! Bueno, sin hacer declaraciones, vení, Beto. Norma, ¿no va a hacer ninguna declaración? ¿De nada? ¿No le indignó lo que dijo su hijo? ¿No habló de estas declaraciones con su hijo? ¿No piensa decir nada? ¿Piensa callar sobre estas declaraciones tan fuertes que hizo su hijo? ¿No le parecen común? Hay dos cosas. Cosas que, de las cuales íntimas que nunca hablé. Mi padre fue militar y perolista, como mi madre y como yo. Perolistas de la vieja guardia, de los que se jugaban, no como los de ahora que le faltan huevos. No se puede hablar mal de los desaparecidos. Eso es algo que nuestra historia tiene que dejar atrás para seguir adelante bien. Obviamente, amamos a las Fuerzas Armadas. Hijo, tenemos en la familia de la Fuerza Aérea, tenemos de Ejército. Dijo que tenía amigos en la policía, en las Fuerzas, y que se les iba a mandar. Tenemos muchos amigos. Amenazando los usó. Pero vos sabés las cosas que han dicho de Jorgito y de mí. Y de mí. ¿Eso justifica que el mande de las palabras que hizo su hijo alude a la época más nefasta de la historia argentina? Bueno, ustedes lo han atacado muchísimo. Aparte de estas notas, no las busqué ni han surgido para hablar de todas estas cosas. Si no la parte legal de Jorge, que es lo que se está escondiendo. La parte que más conmovió de la historia fue su situación. Su historia y su actualidad. Después, vino la polémica por las declaraciones de él. De que él exigía un trabajo. Estaba muy dolido, hijo. No lo conocés a Jorge. Mirá, te pido perdón por él. No lo conocés. Por eso yo lo amparo, por eso lo defiendo, por eso... Porque sé lo que pasó. Si suelita, conozco. Es una manera de defenderse. ¿Usted lo justifica por todas las cosas que él pasó, que él vivió? Solamente yo lo sé. ¿Él mostró arrepentimiento? ¿Se dio cuenta de la barbaridad que dijo? ¿Y ustedes mostraron arrepentimiento de todo lo que dijeron de mi hijo? No. Se metieron en la vida de mi hijo, que es su nombre. Mi hijo, si se quiere rascar el hilo, se lo va a rascar el resto de su vida. Hace un rato nada más lo vimos salir a Jorge sin hacer declaraciones. ¿Por qué? No las va a hacer. ¿Por qué? Porque yo le dije que no. Ah. Sí. ¿Usted le... Sí, nunca más.